Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure les quiero compartir esta soya que preparé el día de hoy nosotros yo soy católica y festejamos lo de la cuaresma entonces los viernes no estamos comiendo carne y hice voy a hacer unos ricos tacos de soya sustituyendo la carne queda súper deliciosa aquí ya está preparada ya está guisada miren no le piden nada a unos tacos de carne ya de este lado tengo tengo los demás ingredientes se los voy a mostrar también acá de este lado ya tengo la verdura ya tengo mi cebolla picada los rábanos el cilantro los limones y pues a un taco jamás le puede faltar su salsita ya tengo mi salsa verde preparada les voy a mostrar de qué manera van a quedar estos ricos tacos por si ustedes gustan que yo les comparta la receta me lo dejan en un comentario aquí ya tengo mi tortilla calientita ya solamente le voy a poner un poquito de soya de esta manera y ya le voy a poner los vegetales y ahora le vamos a poner un poquitito de cilantro de esta manera un poquito de cebolla ya es al gusto ustedes lo que le quieran poner su salsita que no falte la salsita su pedacito de limón y los rabanitos entonces ustedes me dejan saber si quieren que yo les comparta esta receta y lo hago con mucho gusto recuerden que son de soya y no son de carne pero quedan también muy sabrosos muchas gracias por ver este pequeño vídeo adiós